Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video, muchas gracias por estar aquí el día de hoy, bueno, esperen, hola chicas, bienvenidas a un nuevo video, muchas gracias por estar aquí el día de hoy, ay bueno, espero que se encuentren muy bien chicas, ya es tarde, ya estoy empezando este vlog bien tarde, pero es que ya, pues me levanté, fui a la clase de inglés, bueno, fui al cuarto de Chuyito, o sea, porque las estoy tomando online, pero bueno, y pues ya me fui a acostar otra vez con el niño, la verdad es que ya no me, me costó otro ratito, hice una tarea que tenía pendiente de la clase de inglés, y luego me puse a ver TikToks y me puse a asunciar con el celular y ya se me pasó el día, ya me levanté como a eso de las, que será, como a eso de las 11 de la mañana y ya levanté a Chuyito, de que órale, ya levántate, ya bajamos, le hice un huevito, yo también ahí medio almorcé cualquier cosilla, creo que Chuyito había dejado dos cajitos la vez pasada, bueno, hace como dos días, y entonces estaba en el refri y ya los cheques estaban buenos, estaban buenos y me los eché, pero pues ya, ahorita fuimos hace ratito a la tienda, porque tenía que imprimir el libro de inglés, porque ya tenía, ya debía de haberlo impreso de hace mucho, pero no lo había impreso, entonces, aquí una vecina tiene una papelería, aquí cerca, como a unas tres cuadras, y se lo mandé, le dije, ya por favor imprímemelo, porque ya me lo están pidiendo, ya tengo que hacer varias tareas de ahí, entonces pues ya, básicamente, ahorita fuimos, y luego de ahí nos pasamos a la tienda, hace un calor, pero calor, señor calor, pero pues bueno, hice flautas, había un pollo loco que compramos antier, y pues aquí estaba lo del menú C, e hice unas flautas de polio con guacamolito, salsita, cremita y así, todos los detalles, entonces ahorita lo que voy a hacer, miren, fuimos, déjenme la voltear, fuimos a la tienda, bueno, como les digo, fuimos a la papelería, y se aferró Chuyito que le comprara ese marcador que trae, ese, ese rojo, lo bueno que es lavable, le dije, oye, ¿es lavable? dijo, sí, sí es lavable, y ya me estuvo rayando aquí todo, entonces, este, ahorita voy a tener que limpiar el refri, porque le dije que lo limpiara, y sí lo limpió, pero luego volvió a rayar y así, de que le dije, yo ahorita con agüita lo quito, entonces, lo que voy a hacer ahorita, aquellas flautas que están de aquel lado, son las de Chuy, para ahorita que venga, se las voy a hacer en el sartén, básicamente, pues tengo la cocina limpia, este, y pues, a Chuyito le hice espagueti, pero no quiso comer espagueti, y allá me lo dejó todo, de aquel lado, él quiso también flautas, se comió una y media, pues bueno, entonces, ahorita lo que voy a hacer es recoger todo aquí, toda esta área, quiero limpiar el refri, chicas, ya ven que les había dicho el vlog pasado que lo iba a hacer, y no lo hice, pero ya necesita que lo limpie, que quite todo lo que ya no voy a consumir, porque nada más me está ocupando espacio, y como ya, este, vamos a ir a surtir la despensa, entonces, ya para saber que tengo y que no tengo, y de aquel lado, tengo que, este, limpiar ese esquinero, porque no lo he limpiado desde que lo pusimos, quiero declarar, quiero confesar, que debo confesar que no lo he limpiado desde que lo pusimos, está llenísimo de polvo, miren, ustedes lo pueden ver por aquí, llenísimo, pero saben por qué, porque siempre digo, lo voy a limpiar, pero luego digo, no, voy a grabar cuando lo limpie, porque quiero sacudir todo, como siempre lo hago, voy a grabar cuando lo limpie, y luego, pues, no lo limpio, y luego lo quiero limpiar en una chancita, y digo, ay, no tiene pila el teléfono, ay, el teléfono está ahí arriba, y me ocupo haciendo otras cosas, entonces, por eso, entonces, ahora sí, por favor, es lo que voy a hacer hoy, y quiero quitar esas, esas, este, esas, enredaderita que tengo ahí, porque las quiero poner todas de aquel lado, quiero enredarlas todas ahí, para que sea un bonita decoración, así llena de enredaderas, y, qué más, también quiero, los sillones de repente tienen unas manchitas, que Chuyito, por ejemplo, estas, entonces, quiero lavar, darles una enjuagadita, y, este es el que más ha sufrido daños, porque Chuyito, viene y se limpia, entonces, quiero también enjuagarlos, creo que, si no sale otra cosa, pues, es lo único que vamos a hacer el día de hoy, entonces, acompáñenme, antes de que se haga más tarde, porque realmente, ahorita ya son como las 5 de la tarde, yo creo que ya están, van a ser las 6, ya van a ir, Chuy, yo todavía, apenas voy a empezar a limpiar, pero es que, ay no, de veras que hoy, hoy de veras que dije, ay, voy a descansar tanto, no está Chuy, porque me dice, descansar de qué, no está Chuy, porque luego me dice, descansar de qué, o sea, que no lo crea, que no lo crea, nosotras trabajamos, muchísimo más que ellos, pero, pues bueno chicas, entonces, vamos a ponernos manos a la obra, antes de que se nos acabe el día, ahorita que venga Chuy, va a reparar la bomba, porque, ya ven que les dije, desde la desposada, que nos están quitando, el servicio del agua, muy temprano, que es lo que voy a hacer, le voy a separar agua, a ver, acompáñenme, vamos a separar la agüita, porque, están cerrando, el servicio de agua, muy temprano, y, ya me dejó sin garrafones, porque se pone a bañarse, con agua purificada, a ver si no viene Chuyito, a quererse bañar también, bueno, si se quiere bañar, lo baño, y una vez, aprovechar que, si escucha el agua, quiere hacerlo, pues si lo ando bañando, y luego, él hay que recoleta a su papá, porque, real, que ahorita, anda todo cochambroso, donde estuvo comiendo, ¿te quieres echar un bañito? si, ¿seguro? si, ay, que le bañaste mi cosa gorda, a ver, sigue en la cara, voltea, ¿así le quieres bañar? bueno, ok, pues vamos a bañarlo chicas, antes de que se arrepienta, chicas, ya voy a empezar, a limpiar el refrigerador, no lo había hecho antes, porque Chuyito, lo, lo fui a dormir, porque ya andaba un poquito necio, entonces, por eso voy a empezar apenas, ya como quiera, ya limpie el refri, ya ven que estaba todo rayado, ya lo limpie, comencé haciendo eso, pero luego Chuyito, se me empezó a poner un poquito necio, y pues por eso ya mejor fui a dormirlo, entonces, vamos a comenzar, todavía es temprano, todavía hay luz, bueno, digo, van a ser como las 7, yo creo, entonces, vamos a comenzar, antes de que se haga, muy, muy, muy tarde, muy tarde, de que se haga, me, que se haga, pues por eso ya no se haga, ya lo que se haga, ya lo que se haga, El refri yo lo desconecto chicas, pero saben que siempre ando batallando para ver porque ya ven que pues obviamente se desconecta, se apaga la lucecita y ya no veo y a veces me queda todo mapeado o todo manchadillo donde no vi la mancha porque pues si se batalla para ver sin la lucecita. Entonces en esta ocasión lo dejé prendido, pero traté de limpiar lo más rápido posible para que no se me descomponga mi refri, entonces pues nada más les quería hacer el comentario. Gracias. Gracias. Así, ya saqué todo lo que, pues es lo único que tenemos de verdura, es lo único que tenemos, que sirve todavía. Este, aquella bolsa negra son tortillas y pues ya prácticamente ya saqué todo, ya este, lo limpie. Ya huele rico, huele a limpio, sí huele a limpio. Y por acá por este lado el congelador ese sí no lo había limpiado nunca, siempre me habían visto limpiar el refri de abajo pero aquí nunca porque pues sabía que estaba súper sucio. Y sí, la verdad es que me tardé bastante, bastante, bastante limpiarlo, pero pues ya se logró, chicas. Aquí le caí unas gotitas, estoy viendo que le caí unas gotitas de las paletas y así, pero pues ya. Y pues ya, así quedó. Y abajito quedaron todas las charolas de hielo, ese, ese vasijita blanca la tengo para vaciar los hielos cuando ya esté. Y pues acá arriba tengo el pescado y pues acá pongo carnes y todo, verduras y todo. Por este lado pues nada más tengo un, para los olores y unas velitas y aquí una botella de churri. Entonces pues es todo lo que tengo en mi congelador. Oiga, y ahorita que volteé, no les había mostrado que esta es la alcancía de Chuyito. Le hice esta alcancía provisional porque mi mamá y mi suegra le dieron dinero y las andaba ahí mareando por todos lados, este, aventándolas y dejándolas por todos lados. Entonces le dije, mira, échalos aquí, esta es la alcancía provisional. Y pues ahí la lleva, Chuyita, ahí la lleva. Cada vez que se encuentra una moneda, este, nos dice, ah, canchía. Y ya ve ahí la pone aquí él solito. Hay que enseñarles el hábito del ahorro a los niños porque, bueno, por lo menos yo antes lo tenía, pero pues ya ahorita ya no, pero no hay que, no hay que, este, quitarles ese hábito. Claro que ahora todas las monedas que se encuentran son de él. Y salió más vivo. Entonces aquí se la tenemos para, para cuando se encuentre una o le demos una, ya debo la, ya sabe dónde está. Y pues así quedó, ya nada más tengo que recoger el piso porque pues ya dejé todo goteado, todo. Pues bueno, vamos a darle con lo que sigue. Chicas, y después de que lavé todo el vasijal que saqué del refri, me di cuenta que mi estufa estaba súper sucia. Entonces me puse a lavarla, me puse a tallarla. Yo sé, chicas, yo sé, yo sé que mi estufa está toda con chinelos quemadores, qué pena. Pero les prometo que voy a hacer una limpieza extrema de esa estufa. Ahora que quité lo de los que me aparecieron los bichos en la cocina, me di cuenta que estaba sucia de atrás y de los lados. Entonces voy a tener que lavarla a profundidad, pero de mi chance. Bueno, ya para cerrar con broche de oro esta limpieza, voy a darle una talladita a este trapito que utilicé y a la esponjita. Hola, mi gente, buenos días. El día de hoy es otro día. El día de ayer ya no grabé nada. Les comentaba que Chuyito estaba bien necio. Y sí, entonces todo el día de ayer batallé mucho con él porque estaba muy llorón. Entonces no le dolía nada, pero por todo lloraba. No sé si es que ya va a pasar a los tres años. Falta poquito para que mi chaparro cumpla tres años. Entonces no sé si sea la transición o qué onda o qué rollo. No sé, estoy embarazada. Pero estaba tan, tan, tan chipi que al punto de que me da vergüenza. Pero bueno, eso se los voy a contar mejor en un reel. Se los voy a contar en un reel. Por si no me siguen, vayan a seguirme. Aquí les voy a dejar mi Facebook. Este, les voy a contar esa experiencia que pasé. Que la verdad yo creo que no soy la única mamá que lo pasa. Fue algo muy raro. Entonces, este, vayan a seguirme a Facebook. Voy a tratar de subírselos el día de hoy. Mi historia. Para, pues si te identificas conmigo, vayas a verlo. Y pues bueno. Entonces aquí ya estoy preparando unas miguitas. Voy a hacer miguitas con huevo para mí, para Chuyito. Para desayunar. Porque ya es, este, ya son como las nueve de la mañana. Entonces ya acabo de terminar mi clase de inglés. Entonces ahorita vamos a desayunar. Y después ya vamos a seguir con las labores que tenía programadas para ayer. Pero que ya no hice. Entonces vamos a darle. Bueno chicas, ya voy a comenzar a hacer lo de la limpieza del esquinero. Voy a dedicarme solamente aquí a la sala. Porque, este, pues si está un poquito, eh, es que tenemos muchísimo polvo donde están construyendo. Que les comenté la vez pasada. Están construyendo. Y nos está generando muchísimo polvo. De hecho, ayer estaba en la vecina aquí enfrente. Y salí a saludarla. Bueno, a saludarla, a pedirle algo. Este, y la saludé obviamente. Y ya estaba barriendo. Está diciendo, oiga vecina, ¿cómo se le ha juntado polvo en su casa? Y yo, uh, si le contara. Uh. Y yo, no, sí, bastante. Y luego me dice, no, está bueno. Y entonces, me puse barriendo aquí. Y vean qué de polvo saqué. Pero es tierra. Es tierra de donde están construyendo allá. Pues, haz de cuenta que están justamente. Haz de cuenta que, que mi colonia es una vereda. Y luego, en la vereda hay tres traccionamientos. Está uno, el mío, otro y otro. Y enfrente de la vereda, de la otra acera, no hay nada. Es una barra perimetral. Pero al otro lado, hay un monte. ¿Qué pasa? Eh, chulito, está ahí jugando. No sé qué está haciendo. Y, este, en el monte están construyendo. Entonces, justamente la máquina está aquí enfrente. Lleva muchos días, aquí, muchas semanas. Creo que hasta más de un mes. Aquí enfrente, justamente, construyendo algo. Enfrente de la colonia. Bueno, entonces, toda la tierra con el aire se viene para acá, para las casas. No, si viera la caseta, ¿cómo está? Parece que le llegó ahí un tornado. O sea, está súper sucia. No, no, no. Entonces, y aparte, ahorita no podemos tirar agua porque, pues, no tenemos. Y como que para andarla tirando, pues, no manches, ¿verdad? Entonces, pues, nada más barridita, 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 pues, bueno. Bueno, igualmente, yo les tengo cerradas siempre las ventanas por ese tema. Pero al momento, obviamente, o sea, de repente las llevo a abrir cuando cocino o así. Que no se concentre el calor, el olor. O la sangre. Pero, pues, ahí es cuando aprovechan la tierra para entrar. Bueno, chicas, 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 para esta limpieza voy a estar utilizando el aceite de muebles de precisimo y una fibra. Pero antes vamos a quitar todo. Bueno, lo les he enseñado. Se me hace que sí les enseñé, pero les voy a volver a enseñar cómo está. Miren. Así está ahorita. Está lleno de polo por todos lados. Así es que vamos a tener que... Uy, está muy polvoso, ¿verdad, papi? Y esas uñas sí van. A ver, ven, péstamela. Miren, chicas. Hoy yo te las voy a cortar. Ándale, vete a sentar allá, mi amor. Vete a comer manzarita, allá. Está comiendo manzana con un poquitito de chilito. Que le encanta. Música 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 Ya me puse toda la ventana. Estaba bien sucia, pero ya quedó toda limpia de aquí. Esto ya es pañosos de afuera, pero ya quedó limpio de aquí. Bueno, chicas, ahora hice una pausa para comer porque yo llegó temprano porque fue a recoger su ine. Entonces, ahora hice una pausa para comer. Ya hice de comer, déjenme las volteo. Hice unas pechuguitas a labor Gordon Blue. Están así como que rellenas de jamoncito y queso. Y pues puse unas verduritas así que tenía congeladas con mantequilla. Y una sopita de arroz. Y eso es lo que vamos a comer ahorita. Vamos a comer y ahorita le seguimos a la recogedera. Música Música Y luego me seguí a quitar las manchitas. Que les había comentado del sillón. Para esto utilicé tantito jabón y agua. Y agarré el jabón de ropa, pero el de ropa oscura. Porque pues es un sillón oscuro. Entonces, según mi deducción, debí de haber utilizado el de ropa oscura. Entonces, ya nada más es lo único que hice. Haz de cuenta que lo sumergía en el agüita. Lo exprimía muy, muy, muy bien. Y ya lo limpiaba. Y si no se quitaba, con la uñita le daba. Este, para quitarle. Pero sí, sí se estuvo quitando todo. La verdad es que este sillón es en partes de repente oscuro. Este, yo también me voy con la finta. Por ejemplo, yo lo veo aquí en vivo en directo y yo no lo veo sucio. Pero a veces que les grabo videos o así, cuando estoy editando. Veo y veo que sí está, como que se ve sucio. Pero no, no sé, no está. Se ve nada más. Y ya después me pasé a colocar las enredaderas ahí donde les había comentado. No sé cómo se vayan a ver. Pero pues espero que se vayan a ver bien. Y bueno, chicas. Así es como fue quedando ya mi limpieza extrema de polvo. Este, y pues la verdad sí me gustaron más como se ven así. Este, los, las cortinas así sin las enredaderas. Ya por fin está todo limpio. Realmente este tipo de limpieza así de sacudida y de todo. Siempre lo hago una vez cada 15 días. Por lo regular, de cajón. Pero ahorita con la dichosa construcción. La verdad es que ni me dura limpio. Yo sentía que limpiaba y limpiaba la casa. Y nada más la sentía sucia. Pero es por eso. Entonces, este, quise grabárselas para que, para que se motiven, chicas. Ustedes también motívense. Este, si ese rinconcito que nos limpian varios tiempos. Límpialo. Aquí viendo mi video junto conmigo. O bueno, nada más para que estén ahí acostadas viendo cómo me estoy matando yo. No importa. El chiste es que yo quería grabárselos. Yo quería grabarles todo lo que yo hacía. Y, ah, las manchas de ahí se las quité. Porque Chuyito va y mancha así en sus manitas. Digo, todavía se ve ahí mugre. Pero bueno, ya no como antes. Entonces, estos son los trapitos que utilicé el día de hoy para la limpieza. Y, estos los voy a guardar aquí abajo. Que es donde van. Ahí, todos esos trapos están sucios. Tengo que lavarlos para volverlos a utilizar. Y también así fue como quedó ya la cocina. La cocina está limpia. Es lo que sobró de la comida. Que yo ahorita lo voy a guardar en el refri. Pues el refri ya también está limpio. El comedor está limpio. Y, pues, bueno, chicas. Ahora sí, muchísimas gracias por estar en un video más. Cuídense mucho. Que tengan muy bonito fin de semana. Ahí está mi serie favorita. Ay, ese pelado lo amo. No saben. Entonces, cuídense mucho. Las quiero. Chau, chau.